¿Qué tal amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. El equipo del Fútbol Club Barcelona contra el gran Paris Saint-Germain. Gracias Fernando, la verdad que es un placer otra vez estar acá compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. En pantalla señoras y señores tienen a las 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Parece jugar el buen marcado. Era más difícil errarlo que convertirlo. Del medio mueve la mocha el Barça ahora con el peso de la desventaja. Frenkie de Jong A tomar Rafinha Koundé Rafinha Gran trabajo defensivo Carlos Soler Buena la entrada pero la pelota sigue ahí. Ahí saque de manos. Dembélé Avanza por dentro. Le llega la pelota con mucha facilidad. Nuno Mendes El esférico de Mbappé Buena pelota y puede llegar primero. Se viene vencido. Se viene vencido. Fantástica definición de un vago con la mocha. Gran gol de Leo Messi. Se viene atacando, no está solo. Está superando fácilmente la marca. Pedri Ahí está. Con esto, con esto cambia mucho el partido. A uno del empate. Tras este gol el Barcelona sueña. Lo espera. Sabe que puede empatar el partido. Interviene bien ahí para cortar. Fue con Pedri. Le pega y le empata. Y ganó la colquichilla de Roma. Carlos Soler. Soler. Carlos Soler, servidita para Messi, se le ha escapado de la jugada maravillosa. Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor. Ha recuperado muy bien Valiente. Se viene el peligro para Gigi, atentos. Mbappé. Han interceptado la pelota de Neymar. Jordi Alba. Frenkie Dillon. Ahí la tiene Jordi Alba. Se viene Pedri, se viene. Y si se aguanta un poco, pregunto nada más, levanta la bandera. Soler. Mbappé. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Ahí la lleva Neymar. Qué bien que entró. Va con Pedri. Rafinha tiene el balón. Se viene la empata. Impresionante la salvada. Esa, Bochebuena. Pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue a destino. Bimappé. Ahí se queda con la pelota. Jules Koundé. Lewandowski recibe Rafinha juega el Barcelona cerca de la banda Lewandowski la tiene Guzmán Dembélé controla aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón Nuno Méndez Mieter Stegen y esto continúa gran ayuda en el bloqueo el juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya ha bloqueado la pelota de Cicintro Frenkie de Jong en la pizarra la evidencia de este festival de goles 2 a 2 pueden pasar a ganar acá lo metió uno, dos, tres, tripleta este no te perdona desde cualquier parte del campo está anotando es un pedazo de jugadorazo es un pedazo de jugadorazo un pedazo de jugadorazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase Pedri Se asoman y la ve clara Lewandowski la tiene ¡El empate está! Picó el balón Lateral Pedri Lewandowski la tiene Lewandowski ha estado Fue olvidando el arquero Señores hay que aplaudir a este arquero El Barça no puede Empatar un partido después de tener Tantas ocasiones ¿Y quién es la figura? El arquero Está claro Eso que pasó puede cambiar el curso del partido ¡Gran anticipo! Berratti Carles Soler ¡Clara intercepción! ¡Posesión recuperada! Le queda todavía media hora El compromiso Se abre camino sin problemas Lewandowski para mandarle al fondo Y ha pegado fuerte Pero al final no ha fallado Berratti Se ha quedado bien con la pelota Después de esa acción Neymar ¡Viva P! Impresionante la atapada de Ter Stegen El rival no logra entender Cómo es el afegol Se vienen suplentes en el Barcelona Tiro de esquina justo al corazón del área Mal aire el cabezazo Ansioso el portero La regaló el rival Termina el peligro con la intervención del guardameta Quien quite desde el córner Amplían la ventaja en el marcador Lo van a hacer en corto Ahí la lleva Neymar Un disparo muy lejano Probaron el arquero Pero no había chance Bárbaro el Jordi Alba Ahí filtran la pelota Este arquero es una muralla La pelota se aleja Berratti Ahí está Neymar con el balón Se pueden abrir posibilidades acá Esa boche buena Qué buena tajada Tiro de esquina al centro del área Se quiso vestir de artista Y se le va Quiso ser tan preciso Para asegurar el gol Y al final lo erró Ousmane Dembélé Acá la tiene el Barcelona Se la presta el suelo entre ellos Quiere que sea la jugada del gol Tiene el empate Gol ¡Se la da! ¡Y ahora! ¡Es! ¡Empatado de nuevo! ¡Seis goles por ahora Este partido se ha vuelto loco ¡Aunzúfate! Traía escobo en los botines ¡Y campeón medio nombre de regreso El Marceano Rafinha Está bien cómo llega a meter esa pelota ¡Aunzúfate! ¡La pelota! ¡Si lo clava lo gana! ¡Y está! ¡Oh! ¡Ya estaba suspenda! Los dos colegios y gritos Siguen alejándose del rival ¡No lo pueden detener! Yo creo que esta acción No hubiese sido posible Si no hubieran Ido a presionar Allá donde estuvieron Muy arriba Y esto les permite Recuperar Y conseguir el gol Ahora a defender Este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Están perdiendo el partido No pierde la esperanza El Paris Saint-Germain Ha protegido bien a su equipo Esa pelota es para el arquero Esa pelota es para el arquero Es fácil que lo llevo Quedan ocho minutos por jugarse Ahí se viene Ahí se viene Memphis ¡Rofiña! Se cruza para taparlo Creo que viene Una atajada para Poster Y Fernando se detiene que jugar Esto se está acabando Decide jugar Corta el córner ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entregar! Pueden ir a volar En el contraataque acá ¡Empala la pelota! ¡Gol! ¡Mamita! ¡Querida lo empataba! Con el 30 Vaya partidazo emocionante Pero las defensas Es para... ¡Acá con esto ganan! ¡Y golte con Jinji Donoruma! No habrá tiempo para nada más Después de este tiro de esquina Si lo mete lo gana Ha llegado por abajo El tiro de esquina Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego ¡Gol! Si te lo cuentan No se lo crees a nadie ¡Lo están ganando! Es un gol De esos que se dicen En los últimos minutos Gol es gol Pero de defender Le hablemos, ¿no? 5 a 4 Habrá 3 minutos De tiempo agregado Ansu Fati Rofiña Puede ser gol Y ahí está ¡Vaya contundencia! De nuevo Delgado Hace un rato No más Ahora Dos goles De ventaja Y acá Y acá Fernando Y la verdad Fernando Que han hecho Un gran partido Y ha ganado Aquel que arriesgó más Y el que está A punto de obtener Lo que siempre está ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.